¿Cómo le afecta a usted el aumento del dólar? Bueno, en todo, en todo, porque, o sea, ¿cómo te puedo decir? En todo, absolutamente todo. ¿Súben los precios? No nos alcanza el dinero, eso se desaparece como pólvora. Bueno, que cuando vamos al mercado a comprar bienes o servicios, todo es al doble. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero se nos deprecia, pues. Entonces, bueno, en vez de... Si íbamos a comprar medio kilo de queso, tenemos que comprar en 300 gramos.